¿Te gustaría pertenecer al selecto grupo de asistentes a los desfiles de moda? ¿Has ansiado más ir a un desfile que a un mismísimo Birkin? ¿Te ves todos los desfiles de cada temporada? ¡Hablemos del mundo de los desfiles de moda! ¡Dentro intro! Los miércoles se va de rosa. ¡Uy, se ahoga! Empezamos bien el capítulo. Es que mientras escucha la intro, aquí estamos nosotras, como jiji, jaja, cantando y de todo. ¿Cómo estás, Marina? Pues estoy estupenda. Ay, pobre, no le he dejado ni beber. Imagínate si voy agobiada, que no he podido ni beber agua. Sí, muy bien, ¿no? ¿Contentas? Sí, muy contentas. Súper contentas. Y además, el tema que vamos a hablar hoy creo que es un tema bastante suculento para todo el mundo que está en contacto con la moda, ¿no? Pues sí, porque es como al final un poco la meta de mucha gente. No sé si la meta, pero como que muchas veces te has imaginado en esa situación, ¿no? No, sin duda alguna, que son los desfiles de moda. Asistir a una Fashion Week, por ejemplo. Exacto, asistir a una Fashion Week. Entonces, bueno, empezando un poco por el principio, pues los desfiles es ese momento del año en el que todas las marcas, la mayoría de las marcas presentan sus colecciones, generalmente dos veces al año, aunque ahora hablaremos de cómo ha evolucionado esto y nos están volviendo un poco locos. Y también molaría mucho hablar cómo han sido nuestras experiencias con los desfiles de moda, porque claro, esto tiene una historia muy grande. Y yo creo que todos hemos tenido así un poco experiencias con algún desfile que es más especial o que no. Y también quienes nos escucháis, creo que molaría mucho que nos contaseis también vuestra relación, ¿no? Sí. Para los que os quedéis, os explicaremos cómo colaros en un desfile de moda, quedaros hasta el final, se desvelan aquí todas las claves. Exacto, todos los tips que necesitaréis aquí mismo. No, fuera de coñas intentaremos como daros tips como para acercaros un poquito más al mundo este. Sí, que yo creo que es una de las grandes dudas, ¿eh? Sí, sí, porque es todo como tan hermético, tan cerrado, que dices, bueno, ¿quién va allí? ¿Quién hay? ¿Quién no hay? ¿Quién tipo? Exacto, hay creadores de contenido, hay gente que tiene tiendas, que no tiene por qué ser, ¿sabes? Sí, que no siempre tienes que ser Dulceida para ir a un desfile, por ejemplo, ¿sabes? Así que nada, empecemos. O Marta Sierra. ¡Ay, ay! Claro, es una buena asistente de desfiles. Vale, así como concepto teórico, para que nos hagamos a la idea, que yo creo que es algo que confunde mucho, están los desfiles de Pret-a-Porter o Ready to Wear, que son aquellos que no son tan locos. Vamos a explicarlo así por lo general. Pret-a-Porter, quiere decir listo para llevar. Sí, listo para llevar, exacto. Que son todos esos desfiles, pues que los vemos en la pasarela y decimos, yo me podría poner este look. Este vestido, este cardigan. En mayor o menor medida, porque hay marcas que son un poco más loquetas. Loquetas. Que arriesgan en los estilismos. Pero por sí, normalmente las prendas son cosas que tú te puedes imaginar en X situación. A lo mejor una fiesta muy loca, pero que bueno, te podrías poner en una fiesta muy loca. Sí, que lo puedes poner tal cual y lo puedes llevar. Y luego estarían los desfiles de alta costura, que yo creo que es el concepto un poco más abstracto y que cuesta más de comprender. Porque son esos desfiles en los que ves locuras, creativas, cosas que parecen inservibles o imponibles y dices, ¿esto quién lo va a llevar? ¿Quién lo lleva? Entonces es como el máximo nivel de la industria de la moda representando el arte y la artesanía en su mayor nivel, exacto. Que hay muchas veces que hay gente que dice, no, es que la alta costura es solo para que se lo pongan en alfombra roja. Hay veces que ni siquiera es eso. No. Quiero decir, es que ni siquiera es para alfombra roja. Muchas veces sí que es verdad que hay celebrities que deciden llevar directamente un look para alfombra roja que se ha visto en alta costura. Pero no, yo creo que es como una acción que se hace a nivel universo, a nivel publicidad. O sea, la moda al final es algo súper aspiracional. Entonces es como, de esto somos capaces. Es como para lucirse, ¿sabes? No me evita ahí. Sí, exacto. Sí, también mucha gente, pues igual que cuando alguien va a ver un museo de arte contemporáneo, que dice, esto lo hace un elefante y lo hace un niño con un pincel. Bueno, es la intención que hay detrás de lo que estás viendo, ¿no? Pues lo mismo pasa con la moda y la alta costura en este caso. Sí, y eso sería un poco la diferenciación entre pret-a-porter y alta costura. Luego molaría como pensar, empezando también por el principio, cuál fue para ti el primer desfile o algún desfile que tú recuerdes en tu vida que digas, este desfile a mí me marcó, fue como muy importante. A nivel personal, tipo de vivirlo. Sí, sí. Yo me acuerdo, no era un desfile de la Fashion Week, ni mucho menos, porque yo vengo de Terrassa, entonces situémonos en el espacio-tiempo. ¿De Terrassa? Claro, yo trabajaba en una empresa de organización de eventos. Sí. Bueno, y mi madre formaba parte como muchas de esas asociaciones de la ciudad, etcétera. Sí. Entonces me ofrecieron como participar en un desfile saliendo yo con ropa de moda infantil. Ah, tú, cute, no me esperaba esta historia. Ese fue mi primer, primer contacto con los desfiles. Además me hizo muchísima gracia porque me maquillaban ellos, me peinaban ellos, me usaron un aerógrafo para pintarme los ojos. Hola. No, no, muy loco, muy loco tonto. Entonces yo lo viví como súper intensamente, me encantó. Me has desbloqueado un recuerdo porque, claro, yo iba a contar mi primera experiencia con un desfile que era realmente de la Fashion Week, pues de las grandes Fashion Weeks de Europa. Pero me has desbloqueado una anécdota muy pacheche que voy a contar ahora mismo. Y es que en Valencia hacían unos concursos como para ser modelo y yo cuando era muy, muy pequeña, que ya sabía que me gustaba la moda, pero todavía no había, es que entonces no había tanto conocimiento como ahora de puedes dedicarte a esto. Hay muchísimos trabajos que no son ser modelo o diseñador. O sea, cuando yo era cría era o eres diseñador o eres modelo y ya no existía nada más. Entonces, como yo quería formar parte de esto, pensaba, vale, pues yo lo que tengo que ser es modelo. Hola, mido 1,54, ¿vale? Pop. Entonces me presenté como a un concurso de ser modelo y me acuerdo yo ahí como desfilando, o sea, ¿a dónde vas? ¿Lo pasaste bien, al menos? Lo pasé muy bien, sí. Fue como una experiencia guay, pero ¿hola? Que me pasaba, que mala es la desinformación. Sí, pero no, porque es un primer contacto muy positivo, es guay. O sea, cuando te lo pasas bien, al final no es como me causaron un trauma, me dijeron que no, es un casting. No, es un primer contacto. Yo me sentía buenísima, nena. Claro. Topalante, topalante. ¿Y de Fashion Week, cuál es el primero que recuerdas así, Tocho? Mi primer desfile que me marcó muchísimo, o sea, es que además lo tengo como a sangre, fue el de Louis Vuitton de 2013, que justo el otro día estoy hablando de él porque el último desfile de Versace lo han referenciado mucho. Y es uno que todas las prendas tenían damero de colores y había un montón de escaleras mecánicas y las modelos bajaban por las escaleras. O sea, te juro, me entró una obsesión con las escaleras mecánicas, yo quería hacer fotos en escaleras mecánicas, todo era esta campaña. Y este desfile me marcó mucho porque yo creo que fue de los primeros desfiles, claro, 2013. Ya. O sea... Tiene que decir que yo no lo vi en 2013, yo lo conozco de posterior, es decir, de yo ponerme, a lo mejor, el año pasado a visear desfiles. 2013 yo que tenía 17 años. Muy pequeñita. 10 años menos. Claro. Tenía 17 años... Uy, o 15. ¿Cómo que 15? Yo tengo 27 ahora. ¿Y 25? Yo tenía 15 años. Claro, tú tenías 15, exacto. Yo tenía 17 años y ya empezaba a ver revistas de moda y tal. De hecho, yo este desfile lo vi en una revista de moda porque todavía... Era foto. Claro, no había todo ese universo de me voy a meter en una página web y voy a buscar. En un stream. Sí, no, no, no. O sea, yo era de comprar revista y me acuerdo que lo vi... No, pero vi vídeo también. Solo que no recuerdo dónde lo vería. Igual en YouTube. Sí, en YouTube. Sí. Y a mí eso me marcó. Pensé, ¿qué? Yo quiero estar ahí. Y mírame, chica, aquí. Y pico pala, pico pala. Y pico pala, no paro. En plan, es muy representativo de nuestros perfiles porque el tuyo es un Louis Vuitton con el estampado de mero. En plan, como súper. ¿Tú? Yo he de decir que, claro, yo normalmente ¿de qué hablo? De celebrities, de show, de espectáculo. ¿Cuál fue mi primer desfile por el que me obsesioné? Victoria's Secret, evidentemente. Ah, bueno, vale. Sí, claro. Sí, claro. O sea, por ahí a mí me entró la locura, ¿eh? Es que yo solo tengo más como... O sea, para mí existe cierta diferenciación entre el desfile de este momento que estamos hablando y el fashion show, que ahora todos son fashion shows. Claro, ahora están unidos. Pero para mí en aquel momento yo descubrí que la moda podía ir relacionada a todas estas cosas pop que a mí me encantaban. Sí, claro, porque era gente súper famosa. Claro, eran top models. Yo conocía... Tía, me sabía todos los nombres de todas las modelos. A lo mejor tenía 12 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Mis amigas estaban pobres. Eso es verdad. Torturadas. No había caído. Porque yo las invitaba a casa y las encerraba en casa. Si Mar lo está viendo, puede dar veredicto. Las encerraba en casa y les hacía ver el de 2011, el de 2012, el de 2013, el de de... Se los veía a todos la pobre. Sí. Ahí contra su voluntad. Es que era muy guay. No, pero lo hemos hablado mil veces. Era como el acontecimiento del año socialidad. Entonces ahí yo dije, ¡guau, esto me encanta! Ya. Sí, muy guay. Qué farem. Muy bueno. La siguiente pregunta es bastante... La tenía yo apuntada. ¿Cómo se accede a estos eventos? Pues yo creo que es muy, muy, muy complicado. De hecho, hace escasas horas lo hablaba con una compi de Curro que hace unos años nadie quería ir a las pasarelas. Porque era como una parte más del trabajo, como quien va a la oficina y que al final... O sea, es muy guay, pero es un rollo. Solo que estos últimos años ha evolucionado mucho. Por la exposición en redes. Exacto. Entonces, antes igual te plantabas en la puerta y entrabas. ¿Sabes? Por ejemplo, mi referente profesional, que es Susy Menkes, cuenta que a su primer desfile se hizo pasar por la mujer de la limpieza. Cinco horas antes se metió en el edificio con una escoba y luego se cambió, se sentó y se quedó a ver el desfile y que así se empezó a colar en los sitios. Así se empezó. O sea, fue la primera, no la última vez que lo hizo. No, no, no. Joder, Susy Menkes trabaja para Vogue, trabaja para New York Times. Pero obviamente ahora ya no le hace falta hacerse pasar por la mujer. Pero que antes era mucho más fácil y ahora es muy, muy, muy complicado y es muy hermético. Sí. O sea, yo creo que la seguridad es a unos niveles estratosféricos. De hecho, hace poco en una Fashion Week de hombre, el desfile se cerró la puerta y se quedaron la mitad de asistentes famosos, famosísimos, fuera, a tu puta casa. O sea, imagínate el nivel que estamos... Bueno, yo el otro día cuando nos encontramos, que justo tú ibas tarde al desfile de Custo, ¿era? No, era... Manz. Manz. Tú ibas como tarde y estabas intentando acceder y claro, tú tienes que pasar primero por la acreditación. Por todo. Luego por las máquinas. Luego tienes que hacer la cola en el acceso que te toca a ti. Pero ¿cuál es mi fila, señora? Claro, ¿cuál es mi acceso? Y luego, ¿cuál es mi fila? Claro. Y yo además, yo tenía el pase en ese día de prensa. Claro, para salir, unas chicas me lo pidieron al salir y es como, no, no, es que lo tengo que devolver. No, y por ejemplo, en el mío salía mi cara. Claro, sí. ¿Sabes? Que es como... O sea, yo te lo dejo con toda mi buena fe, pero es que... Es que no va a colar. Imagínate en París. No, no. Como es esto, o en un Milán. ¿Sabes? Que por ejemplo, lo hablábamos antes comiendo, que en la puerta de los desfiles de Prada, la gente se pone a gritar como si fuese un concierto. Claro, van cantantes de K-pop, van todas las celebrities que te puedas imaginar. Entonces es como una locura. O sea, hay mucha seguridad. Entonces, consejo, ¿cómo puedes asistir a un desfile? Yo creo que siendo profesional de moda, obviamente, es la forma más fácil, consiguiendo una acreditación de prensa, porque también eres profesional del sector de la comunicación. Así es como voy yo, por ejemplo. Exacto, siendo influencer o echándole un poco de forro, pero yo creo que eso es lo más difícil. Bueno, al final con contactos también. También si eres estudiante en alguna universidad europea, hay algunos... O por ejemplo, en este año en la Madrid Fashion Week, bueno, la Mercedes-Benz, estaba el espacio de este alianceo, que eran como muchos jóvenes talentos que les dan acceso al espacio para poder enseñar sus marcas, para poder también ver... Sí, con 0.80 también reparten algunas invitaciones por las universidades. O por ejemplo, una de las acciones más guays que hemos tenido en esta Fashion Week de Milán es que Diesel decidió abrir su desfile al público y es que había más de 3.000 personas que habían ido libremente porque habían conseguido entrada. Obviamente, si te pones como objetivo asistir a un Diesel, pues bueno, tal. No, es muy difícil. Es muy difícil, pero hay marcas muy guays que ofrecen cosas muy creativas, más chiquitinas, con menos aforo. Claro, sobre todo yo que sé, Fashion Week de Londres, Fashion Week de Copenhague, claro, sí. Que dices, soy estudiante, te pones en contacto con ellos, les caes un poco en gracia, o sea, sobre todo yo creo que es más importante para poder ir a un desfile el factor e-mails. Sí. Como tener un e-mail, tener una buena imagen en redes, no que seas influencer, sino que vean que estás interesado, que no quieres molestar, que sencillamente quieres disfrutarlo, pues igual puede que haya suerte. Obviamente es muy difícil, pero puede ser que haya suerte. El no ya lo tienes. Claro, eso siempre. Pero eso ante todo en la vida, el no ya lo has llevado tú. Exacto. Que también tenía yo apuntado cuando se empieza a preparar todo esto, porque si tú tienes que solicitar en este caso, por ejemplo, un pase, pues también tienes que tener en cuenta los timings de Fashion Week, etc. Y no es unas semanas antes, believe me. En plan, ¿cuándo empiezan a preparar? Las marcas o nosotros. Marcas y luego nosotros. A ver, obviamente las marcas, nada más se cierra el telón, vamos a llamarlo, del desfile que acaban de hacer, empiezan con la siguiente. O sea, y cada vez los tiempos en la industria de la moda son más rápidos, más cortos, más precipitados. Y claro, imagínate, el equipo que desarrolla las colecciones, tienen que trabajar bajo unos niveles de presión. Bueno, y la comunicación, todo lo que va relacionado con la marca. Entonces, ellos empiezan enseguida, y de hecho yo quería recomendar el documental de Siete días antes de Netflix, porque creo, bueno, habla de cómo es el desarrollo de varios tipos de eventos, pero uno es un desfile de Chanel. Entonces creo que es una recomendación muy guay, porque ves cómo siete días antes hay cosas sin acabar, hay muchísima presión, todavía están haciendo fittings. O sea, que hasta el último instante realmente se está trabajando, claro, porque es mucha magnitud de trabajo. Entonces, pues seis meses... Y también, o sea, antes hemos dicho, normalmente en un año se presentan dos pasarelas grandes, ¿no? Fall, winter, spring, bueno, summer, spring. Sí. ¿Qué está pasando lately? Pues que antes eran como estas, lo que has dicho, estas dos fashion weeks, y de repente, claro, como la moda se ha globalizado tanto, y que si la gente vive en el otro lado del hemisferio que hace calor, me lo voy a inventar, o que es invierno cuando aquí es verano. Que te quieres ir de vacaciones porque ahí no sé qué me dio. Exacto, que te quieres ir de vacaciones a un sitio tropical y no encuentras dónde comprarte ropa. Entonces, pues ahora hay como una cantidad de desfiles, rollo, pre-fall, cruise, resort, que al final es lo mismo. Es que resort y cruise, en plan... Sí, es lo mismo. Chica, no me voy a poner una cosa diferente para estar en un resort que para estar en un crucero. Claro, entonces, hay como muchísimos desfiles, y yo siempre soy súper partidaria de que estos desfiles deberían desaparecer. Porque el pre-fall lo que te está haciendo es anticipar un poco de lo que se va a venir en la temporada de invierno. Y el otro te está ofreciendo, en verdad, ropa... De verano. De verano. Sí. Pero en el desfile, luego te hacen un desfile en febrero que hace un frío que te cagas y van todas en tirantes, todas las modelos que dices, a ver, no necesitamos ni un pre-fall ni un... Entonces, claro, piensa que a lo tonto cada tres meses estamos haciendo un desfile. Y eso quiere decir que la industria cada tres meses está produciendo ropa nueva. Es que no es necesario. También moviendo la infraestructura que supone un fashion show, que es que venga modelos de todos lados del mundo. Y de hecho, antes, hace muy poco, el pre-fall sencillamente era como un lookbook que ellos hacían las fotos y te lo enseñaban. Pero ahora se han dado cuenta que si cuando van a presentar el pre-fall lo hacen, por ejemplo, con el público de Asia, eso se convierte en ventas. Entonces, es preparar otro show exclusivamente para el mercado, por ejemplo, asiático o árabe, o sea, lo que sea. Y eso es una locura. Inasosaria, amigos. Y luego es, claro, no solo los desfiles, es que luego tenemos todas las colecciones cápsula, todas las colaboraciones, todas las acciones que van haciendo a lo largo del año, porque dinero, dinero, comer, comer. No, si nosotras que hacemos vídeos para TikTok, en plan que estamos como todo el día sacando cosas. No paramos. No se para, o sea, tú estás de noche y te dicen, han sacado, no sé qué, Palas ha hecho una cosa... Es como... Pero no he visto ya una de estas. Es que, de hecho, nos debería de patrocinar Holistic, porque no sé cómo no me he quedado calma. Sí, total. Total. O sea, es que cada tres días yo digo, esta noticia ya la he visto. Sí, yo no sé cómo no nos hemos quedado. Bueno. Lo que es claro, entonces no para. No para, no para, no para. Y es un ritmo, pues, muy, muy, muy frenético, pero con dos desfiles al año. Thank you so much. O sea, no más. ¿Qué más tenía yo aquí apuntado? Vale. El tema de dirección creativa de una marca, porque yo soy directora creativa de Publi, ¿no? En un medio de comunicación, y eso la gente que se dedica a la Publi lo medio entiende. Lo mismo pasa con la moda. Sí. Cuando tú dices que una persona es directora creativa, tú entiendes lo que quiere decir. Sí, pero como... Yo un poco también. ¿Qué quiere decir? O sea, de cara a practicismos para la peña, que no se ha puesto nunca a buscar esto, cuando tú dices... Sí, además, que es como un concepto súper famoso ahora. Claro. De hecho, yo siempre cuando hablo en los vídeos digo, nuevo director creativo, yo qué sé. Cuando decimos que Farrell Williams. Claro, Sarah Barton de Alexander McQueen, directora creativa, deja la marca. Y es como, ¡ah, locura! ¿Qué es esto? A ver, realmente el director creativo es la figura que antes estaba reducida al diseñador, pero que ahora es como la súper estrella de la firma, ¿sabes? Porque no solo se encarga del diseño de las prendas, sino de lo que quiere que sea la escenografía, de lo que quiere que sea el show, de lo que quiere que sea el universo de la marca. O sea, no es la persona que se sienta y hace todos los bocetos, no tiene por qué hacer eso. Pero sí que dibuja un concepto. Es que, de hecho, yo creo que eso ya solo lo hacía Carla Gerfeld cuando estaba en Chanel y ahora ellos van soltando ideas y el equipo es el que ejecuta. Ellos dibujan un concepto general y deciden hacia qué lugar, hacia qué línea quieren llevar esa marca en esta temporada. Sí, yo creo que se tendrían que llamar ya directores de universo. Sí, puede ser. Director de universo de marca. De storytelling. Claro, porque es algo muy, muy grande. Encima, el otro día también lo hablaba con una amiga mía que es patronista y hablábamos de... Nos habla Ana. Sí, exacto. Que estuvo aquí. Ana, que la hemos tenido aquí, de Álvaro Calafat. Y hablábamos de que ellos, por ejemplo, los dos son la firma y que el director creativo que es Álvaro no puede existir ni sin Ana ni sin su equipo, o sea, sin su patronista ni sin el resto de personas. Pero estos últimos años se ha glamourizado tanto la figura de director creativo que pensamos que las marcas son solo pues Farrell Williams, pues lo que fue Carla Gerfeld o lo que es ahora, yo qué sé, Jonathan Anderson y todas estas personas. Y realmente ellos tienen muchísimo valor porque sueltan la idea, pero quien la ejecuta es el equipo. Por eso, por ejemplo, Pierpaolo Picchioli siempre sale en Valentino con el equipo a saludar. Porque no pueden existir. Bueno, y el Louis Vuitton últimamente también lo están haciendo. Entonces, eso, destacar que el director creativo es una figura que ahora se ha vuelto muy, muy grande, pero que si formáis parte de la industria de la moda, sobre todo si estáis estudiando, que indaguéis en todos los trabajos increíbles y preciosos que hay en la moda. Desde costurera, yo qué sé, ingenieros, desarrollar tejidos, comunicación, arte, publicidad. O sea, al final es un coordinador. Claro, hay muchísimos... O sea, es una persona que coordina. Claro, y hay muchísimos curros dentro de la moda y es como que todo el mundo de repente quiere ser director creativo. Director creativo, hay que volver a apreciar todo lo que hay dentro de una marca porque todos nos necesitamos unos a otros. Este es como un poco mi mensaje. Qué bonito. Sí, hay que recuperar el amor por la moda al completo, no solo como la fama, la fama, la fama. Entra un banner de My Little Pony, todo flores y maravillas. No, pero es verdad, es como que ahora nadie quiere coser. Ahora nadie quiere planchar. Ahora nadie quiere... Yo qué sé, cuando trabajas de estilista vas todo el día rodillones ajustando bajos. ¿Qué quieres que te diga? Pues eso también tiene como su belleza. O sea, hay que indagar. En la moda hay muchos curros bonitos. Claro, todos los que tienen que relacionar con eso. Sí, tal cual. Yo ahora tenía apuntada una sección que... Te iba a preguntar, director creativo favorito, rollo, ¿se te ocurre alguien que tú digas me encanta? Es una pregunta out completamente. ¿Actualmente? Sí, a mí me da rabia que me gusta... Bueno, Miucia Prada para mí es la madre de las directoras creativas, de los diseñadores, de todos. Es mi madre. Es mi madre. Si mi madre me escucha, me mata. Pero me gusta mucho, por ejemplo, Matthew Williams, pero me da rabia que ahora considero que está trabajando mal. Bueno, pero también hay años... Jonathan Anderson me gusta. O sea, es que también es como todo. Hay épocas. Tú no puedes estar al 100% en todo. O sea, si una temporada te dejas la piel, a lo mejor no puedes en la siguiente igualar tu concepto. Es que es muy complicado. Sí, porque va como... Es completamente eso a temporadas. Es más afín a lo que sé ya. Porque, por ejemplo, ahora me gusta mucho Anthony Bacarello, que es de Yves Saint Laurent, pero luego igual se pasa la ola del minimalismo y digo, qué tío más aburrido, ¿sabes? Efectivamente. ¿A ti quién te gusta? No conozco la... O sea, yo ya sabes que... Dime la marca. Poderme a lo mainstream. Sí, sí. Yo estoy enamorada de todo lo que supone Gani ahora mismo en... Vale, sí. Estoy enamorada. No me sé el nombre. Creo que es una chica, la directora creativa. Sí, pero no controlo tanto Copenhague. Gani. O sea, lo digo por decir una más pequeñita. Sí, sí, sí. Más pequeñita voy a pensar. Bueno, a ver, es que claro. Dite Revstrup. Ahora ya sé por qué no me acordaba. No sé decir el nombre. O sea, lo siento. Pero me encanta lo que ha hecho como así una propuesta tan naif, pero a la vez tan como introduciendo colores y estampados a una moda que siempre habíamos asociado, colores neutros y tal. Me encanta eso. Sí. Me parece muy divertido. Te pega un montón. Me pega todo. Y a nivel pasarelas, momentos icónicos, cosas así que hayan pasado, contilleos... Vamos a hablar de famosos. ¡Ah! ¡Que se caen! Ha sido la rueda, perdón. ¡Qué susto, tía! Ya está, ya está. Hemos expresado tanta emoción que casi se desmayó una cámara. Bueno, casi nos marcamos un... ¿Sabes a Olivia Rodrigo en el videoclip de Vampire que le cae un foco? Pues igual. Ojalá, Olivia Rodrigo no. Es como, vamos a hablar de famosos, hagámoslo. Dale. Vale, yo lo primero que me había apuntado es uno súper, súper, súper reciente de hace dos días, que es Claudia Schiffer. O sea, se ha puesto muchísimo de moda en pasarela ahora los comebacks de modelos o de... Súper modelos, top models. Top models de la época de los 90s, traerlas de vuelta para las firmas para las que ya habían desfilado. Y una de las marcas que más está haciendo esto es Versace. Versace. Versace, Versace, Versace. Estamos ahora en emisión durante la Milan Fashion Week y pasó hace nada que Claudia Schiffer... Hoy primer día de París. Exacto. Eso ha sido literalmente dos días, como ha dicho Marina. Exacto. Salió con este pedazo de vestido que brillaba una barbaridad al desfilar. Y bueno, ha sido muy, muy viral en redes por su manera de andar. No sé si la has visto. Sí, por su caminata, claro que la he visto. ¿Qué opinas? Pues a ver, la gente ha sido muy cruel. ¿Verdad? Tengo que decir. De hecho, vi un comentario superirigente que ponía, ir en bici nunca lo olvidas, pero la caminata de modelos sí. Y salía ahí y yo pensé... ¿Me gustaría verlos? Exacto. Os estáis pasando un huevo porque es algo muy complicado y tengo que decir que no es lo mismo ser top model cuando tienes 19 años que cuando tienes, yo qué sé, casi 60 años que al final encima de unos tacones todo... no digo que sea vieja ni mucho menos. No. Digo que es más incómodo. Y que lleva un montón de tiempo out of el mundo de la moda, ¿eh? Entonces, yo pienso... Es más la práctica que otra cosa. Y luego también, me gustaría verlos a nosotros. Yo pienso que estaba como... A su... Tranquila. Estaba como andando por su casa la tía con un vestido increíble y unos tacones. O sea... Claro. Hay que ser un poco más... Y que el vestido ese era súper ajustado hasta los tobillos. Que llevaba un corsé eso dentro. Yo pareciera muy bueno. O sea, ella se movía y se le... No, no. Es que la gente se piensa que eso es andar. Claro. No, no. No es solo andar. Otra cosa que también quería comentar. ¿Viste la doble de Ariana Grande? ¿La doble de Ariana Grande? Que se coló en un desfile. No se coló, estaba prevista. Pero que salió andando como tiqui, 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 tiqui. Y corría. No lo he visto. Y se iba. No lo he visto. Se hizo súper viral en TikTok también. Pero lo de Ababab. No. Ah, vale, vale. No, lo de Ababab también si quieres lo podemos comentar. Sí, que por cierto, me has recordado ahora hablando de la doble de Ariana Grande, que otro de los momentos que hemos tenido esta temporada... Bella Hadid. Ah, no. Sí, la falsa Bella Hadid en el desfile de Diesel. Qué fuerte. Yo en ningún momento pensaba que era Bella Hadid. O sea, a mí no me pareció ella. No, pero cuando te fijas en ella, sí que ves una clara intención... Sí, a ver... De no contratarla, pero sí tenerla. Sí, pero a mí me parece también como feo, porque es como desprestigiar un poco a esa modelo, rollo, eres la doble de Bella Hadid. A mí es que no me lo pareció. Ya, pero esa misma modelo... Bueno, vamos a contarlo, que no lo hemos contado. Y es que básicamente fue el desfile de Diesel, que era como una mega rabe, y la modelo que cerró el desfile era una modelo que se parecía, a ojos de todo el mundo, mucho a Bella Hadid, que no está desfilando. Exacto. Porque pobrecita mía, está enfermita. Entonces, claro, yo digo que está feo. Pero también no crees que por parte... O sea, está feo decir que esa chica es simplemente la doble de... Exacto. Porque no lo creo, porque es una muy buena modelo. Exacto. Pero también yo creo que por parte de la marca, no de ella, hay una cierta intencionalidad, porque si tú quieres dar un look and feel o un estilismo muy distinto, puedes. Ya. En plan, una misma persona con otro peinado, que no es literalmente el que llevaría Bella Hadid, la cara cambia mucho. Y yo creo que estaba puesta un poco a drede para darle un aire. No lo sé. Tú le haces unas mechas, así y tal, o le haces y ya no es Bella Hadid. Ya, no quiero pensar eso, porque pienso que si hubiesen querido hacer algo así, igual lo habrían hecho como de una forma mucho más disruptiva. Sí, como por ejemplo cuando Valenciaga hizo un desfile, el desfile este de los fakes, que todos los modelos, era una modelo. Sí, doble. Sí, como retocada por ordenador, era todo mentira hecho por ordenador. Yo creo que, no sé, habrían sacado un holograma, ¿sabes? De Bella Hadid, de su mundo ese que presentó, ¿te acuerdas? El que sale calva. Sí, no, ella presentó como un mundo nuevo que iba a crear. Buah, es que esto me dio mucho miedo. Pues ella de repente anunció que iba a hacer un mundo nuevo, más tranquilo, más no sé qué, y era como súper conspiranoico. ¿No se refería a su mundo interior o algo así? No lo sé, no, era muy raro. Entonces, no sé, podrían haberle comprado un poco los derechos de imagen y sacarla, yo qué sé, en una colchoneta hinchada. Ya, bueno, la parte buena, también viendo siempre hay una parte buena, es que esta chica, pues a lo mejor hubiese pasado... Desapercibida y se ha hecho súper famosa. Y de golpe súper viral, pues bueno, bien por ella. ¿Otro momento? Este también es reciente, que es el de Kylie el otro día, que llegó 45 minutos tarde, ole tu tota, al desfile de Dolce & Gabbana. Me parece fatal. ¿Te parece fatal? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto increíble. A no ser que sea una acción publicitaria, lo que sea, que esté pactado, bueno. No. Pero tú sabes cuánta gente hay ahí dentro. Sí. 45 minutos. Y de hecho, los desfiles tienen muy poco margen entre ellos para ir de unos a otros. O sea, 45 minutos casi supone comerte dos shows después que tienes de corro. Entonces, a mí me parece muy mal. ¿Tú qué hubieses hecho? Yo levantarme y irme. No, digo, si fueras de marca, no asistente. ¿Cómo que sí? Empezar el desfile. ¿Verdad? Pero claro, es que ellas son muy influyentes y son muy importantes dentro de los desfiles. Porque al final, cuantas más celebrities van al desfile, más publicidad, más honoridad. Ya, pero 45 minutos. Pero al final, Dolce & Gabbana se está metiendo mucho en el rol del espectáculo de las Kardashian. O sea, de repente son culo y mierda. Yo es que lo que pensé es, no lo han hecho, tipo, no han empezado porque es una Kardashian y ellos las necesitan. Tal cual. Pero ese es el mensaje que salta. Las necesitáis. Y es como, uff. A mí me parece muy mal. Qué duro. Muy, muy mal. Igual que me parece una falta de respeto. Algo que ha pasado similar. Bueno, Cardi B también llegó tarde en la temporada anterior a un desfile. Rollo, 40 minutos también. Y yo lo critiqué, que no me parecía bien. O sea, que me parecía una falta de respeto. Y encima, la gente se levantaba a hacerle fotos. O sea, otra vez todo el descontrol, organizar a todo el mundo y demás. Y luego, otra cosa que me parece muy mal educación que ha pasado también esta temporada, es que cuando fue el desfile de Jonathan Anderson, al revés, en vez de empezarlo tarde, mientras acababa el desfile, la gente se empezó a levantar. Y hablar. Y la primera fue Ana Wintour. Pero que estaban hablando entre sí. Sí, sí, sí. Se estaba acabando el carrusel por aquí. Y por aquí ya se estaban levantando todos, hablando. Y yo pienso. No ha salido el director creativo a saludar tampoco. Claro, tenéis 45 millones de eventos y de fiestas en los que os vais a encontrar y podéis hablar, yo qué sé, de la marca de té que te gusta, ¿sabes? ¿Por qué tienes que faltarle el respeto al creativo que encima la propuesta fue buena? Claro. Levantándote. Esa es otra. Porque si tú eres Ana Wintour. Y quitando toda la atención. Si tú eres Ana Wintour y te levantas. Es que no te ha importado el show una mierda. Es que el mensaje que estás dando de esto es una mierda. Claro. No merece mi presencia aquí. Tal cual. Oma. Eso ha sido muy heavy, ¿eh? Es feo. Y la gente me decía como, Paula, ¿no crees que es parte de la performance? Y yo pensaba, imaginaos si ya estamos acostumbrados a las locuras que pasan en la industria de la moda que hasta pensamos que puede ser una performance. Una falta de respeto, ¿no? Ana Wintour no hace performance. Es así. Es ella. Sí, exacto. La performance. Entonces, esto también me parece como un momento que yo creo que no había visto hasta ahora. Lo único así heavy que había visto como... Que a ver, es mucho comparar, ¿eh? Que la gente se levantase en medio de un desfile como locura fue cuando Las Torres Gemelas estaba haciendo New York Fashion Week y de repente todos los periodistas echaron a correr de la sala porque tenían que cubrir la noticia. Y vamos, es que no se puede comparar, pero para que veáis la gravedad de que nunca nadie se levanta de los desfiles así. A no ser que te hayan ofendido, bueno... Vale, sí, pero que es algo como... No, no, pero que no lo quiero que ni eso. No se hace, ¿sabes? O sea, que la única vez ha sido un acontecimiento tan trágico como este. Entonces, ha sido bastante sonado. La Ana Wintour es que es la primera que se levanta a la tía y se va directa. No sé a quién se va a hablar con ella y yo pienso... Pues con su primo segundo de Nueva Escocia. Menuda coñona, la Ana Wintour. Luego, ¿qué más? Ah, sí, una cosa que también pasa a veces en fashion shows que es cuando interrumpen con una intrusa. ¿Que interrumpen o qué? O sea, que hay una intrusa o un intruso que se mete en el show. Sí, sí, yo tengo apuntado a uno. ¿Cuál tienes apuntado? Yo tengo el... Fue un desfile de Chanel en el que se coló una humorista. Ajá. Hizo de intrusa, que tenemos la imagen subiendo a la pasarela y... Que eran los tejados de... Sí, exacto, los tejados de París y Gigi Hadid decidió enfrentarse a ella y yo me acuerdo que subí el vídeo, yo estaba viendo el desfile y capturé pantalla, o sea, estaba capturando pantalla para subirlo, eran como los principios de backstage. Sí, sí, sí. Y subí el vídeo como la primera y me empezaron todos los medios de comunicación como a compartir mi tuit y fue como, madre mía la que se ha liado. Claro, de repente la tía iba como vestida, ahí se nos corta hasta la derecha la muchacha. Bueno, pero sí, iba como customizada. Sí, iba como de Chanel, ¿sabes? Y Gigi Hadid la coge del brazo y la saca, en plan, todo huli. Se pone así delante, parece un guardaespaldas de discoteca, en plan... Sí, sí, sí. Fue un momentazo, ¿eh? Y esta temporada también hemos tenido un montón de intrusos de lo de... Pita. ¿Pita Melarc? No. Peta. Ah, Peta, vale, vale. ¿Sabes? Sí, por las marcas que utilizan, en este caso, pieles. Sí, pieles. Efectivamente. Que luego decimos, qué difícil es colarse en un desfile... Mira. Y luego esta peña se mete en los desfiles como quieren, a ver, gente de prensa... Ya, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando, gente de seguridad? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? Voy a hablar, yo qué sé, con los de Peta, a ver cómo se cuelan en los desfiles. Información. Yo estoy en los tips, ¿vale? No, no, está bien. A ver, también la causa en este caso, pues bueno, no sé. No, claro, a ver, sí, pero hablando de colarse en un desfile. Luego también yo tenía apuntada un momentazo de la moda en los desfiles, que es cuando... O sea, no fue tan sonado mediáticamente, pero para mí personalmente me impactó cuando Cindy Crawford desfiló con su hija, que es Kaya Gerber, en un desfile de Off-White. Sí. Cindy Crawford fue de los 90, muy famosa. Su hija ahora también modela, es Kaya Gerber, entonces que salieran las dos en un mismo desfile me pareció como una reunión familiar bastante guay, bastante bonita. Otra de las cosas que a mí me parece... Ah, no, has contado lo de Coperni. Bueno, claro, Coperni. ¿Qué contar de Coperni? El momento viral de Coperni con el spray que nos recuerda tanto al desfile del 99 de Alexander McQueen con los robots. Con los sprays. Son momentazos que hay como que recordar. Sí, evidentemente. Y ahora hace poco se ha viralizado el momento en que el equipo de Coperni le cuenta a Bella Hadid que va a tener que hacer eso. Sí, es que van a sacar un documental de este momento. Claro, entonces se ha viralizado. Bueno, como de este desfile. Y ella primero entra y le dicen, te vas a poner aquí, te aguantas así el pecho, tal, no sé qué. Y ella dice, le dicen, puedes empezar a andar y con el vestido. Y ella, ¿cómo que con el vestido? No, claro, porque cuando ya cortemos la tela, llega en plan, ¿qué tela? ¿Qué dices, loca? Sí. No, porque yo pensaba que era pintura. En plan, que era spray. O sea, Bella Hadid en ningún momento entendió bien qué es lo que le iban a hacer. Ella estaba ahí dispuesta a salir, pero no entendía muy bien qué es lo que iba a pasar. ¡Qué bueno! Bueno, y cuando ya le cuentan, ella empieza a taparse la boca en plan, oh my god, pero esto es muy fuerte, pero ¿cómo habéis hecho esto? A ver, es un honor, eh. Tengo que decir. Es que nos ha dejado un momento a la historia de la moda y de la cultura pop, yo creo que muy bestia, eh. Sí, muy bonito. Fue muy bonito. Exacto. Sí. Y yo creo que toda la gente que se dedicó a desprestigiarlo, comparándolo en plan mal con el desfile de McQueen, como... Es una copia. Sí, no. Yo tampoco creo que es una copia. O sea, para mí representa que McQueen en su momento fue el más innovador porque cuando dijo que quería robots, todo el mundo dijo que estaba loco y aquí hacer una tela de spray también se consideraba una locura, es que nadie conocía este tipo de hacer moda prácticamente, entonces me parece como ser los más revolucionarios. O incluso un homenaje, incluso. Claro, en el momento preciso a mí me gustó mucho. A mí también. La verdad. Y luego yo tenía también apuntado otro tipo de homenaje, que es el de Le Chuchu. Le Chuchu, ¿qué me suena eso? Jackie Mousse. Ah, vale, sí. Con Lady Di, que le hizo... Sí, exacto. La colección. La última. Exacto. Que salían todas las modelos pues con los mismos collares, mismos estilismos, una colección inspirada en el estilo de Lady Di. Sí, eso es muy guay. Fue muy bonito también ese desfile. Bueno, bueno, bueno. A mí... Digo el emplazamiento del desfile. ¿No te gustó? Tía, es que a ver, o la te dejan Versalles y coges el puto jardín del trozo de río que parece el río de Valencia, ¿sabes? En plan césped y ya está. O yo que sé, el retiro de Madrid. ¿Tú crees que le dejaron Versalles? Claro que sí. Es que igual dijeron, te dejamos Versalles, pero solo puedes usar este metro cuadrado. Pues no lo hagas en Versalles. Ya. ¿Sabes? Si lo haces en Versalles, yo que sé, lo haces en el Salón de los Espejos o yo que sé. De María Antonieta. Sí, yo que sé, lo haces como en una... A ver, sí que es verdad que pega con el estilo de Jacquemus. Y de Lady Di también. La naturaleza, los espacios grandes, el público desde las barcas. Además, piensa que si el concepto creativo era Lady Di, era como muy British y lo llevó al sitio como más francés que existía. Entonces, igual por ahí, no sé. Sí, puede ser. Pero a mí me gustó que los asistentes estuvieran en barcas. Eso sí que me gustó. Me encanta. Yo pensaba, ojalá y... Sí, sí, sí. Eso me gustó mucho. Tú y yo en una barca durante ese desfile, dando vueltas. Y más, nos quedamos con... Madre mía, es que habría sido Partchertic. Y luego, yo mi último momento sería Kylie Jenner llevando looks que se presentaban en ese mismo desfile. O sea, creo que es algo que... ¿Te gustó? No lo había visto antes. Es raro. Sí, yo lo veo como llegar a tener tanto poder que cuando fue... Que te avancen. Sí, que cuando fue al desfile de Acne ya llevaba un vestido y cuando fue al de Schiaparelli ya llevaba uno de los vestidos. Y también es muy incómodo el momento en el que está desfilando la modelo. Y tú lo llevas. Y tú lo llevas. Es como... Te he jodido todo. ¿Sabes el meme este de los Spiderman? Sí, de los Spiderman. ¿Es eso, tía? Sí, es tal cual. Entonces, agridulce. Ya. Sweet sauce. ¿Qué pasa? No sé, que hable inglés. ¿Te ha gustado? Ah, muy bien. Ella, el first certificate. ¿Qué más tenía yo por aquí? Ahora no se dice así. Nada. Que también una cosa que también forma parte ahora de las Fashion Weeks, más que a veces incluso la pasarela, es lo que pasa fuera de esas pasarelas, que es el street style. Sí. Y me había apuntado como un par de highlights a tener en cuenta. Dale, chicha. Me encantó mucho cuando se utilizó como una acción de PR el hecho de que Lourdes León, la hija de Madonna, se quedara fuera del desfile de Marc Jacobs. Tal cual. Eso todo el mundo, al principio las noticias decían, Lourdes León se queda fuera del desfile, tal. Yo, de hecho, compartí vídeo de Lourdes León, le niegan la entrada al desfile de Marc Jacobs y luego... Luego la gente empezó a ampliar la imagen. Sí. Y resulta que en el cachete del culo del patejano ponía Blue Marine. Sí, colaboración. O sea, como del acontecimiento. Exacto. Al final fue todo como una acción de comunicación. Buenísima. Buenísima, porque estaba en todos lados. Buenísima. Para anunciar que Marc Jacobs iba a hacer una collab con Blue Marine. Sí. O sea, coges a la hija de Madonna y la expulsas. La dejas fuera y eso seguro que lo cubre todo el mundo. Muchísimo. Que sacas una collab, ¿quién habla de eso? Que, por cierto, estaba en la fiesta de Vogue. ¿Quién? ¿Lourdes? Lourdes del León. Bueno, nuestra amiga la Lourdes. Fue tan heavy esto de que he compartido espacio como hello. Con la hija de Madonna. Muy heavy. Me gusta mucho esa acción. Yo, de momento, guay que hemos tenido últimamente en el street style y en todo el universo de alrededor de los desfiles, es Rosalía ayer mismo soplando las velas. Un pastelito que le sacaron a la puerta. En la puerta de los desfiles. Y encima, creo que su hermana cumple el mismo día que ella, ¿puede ser? No creo. No lo sé. Me parecían un stories como que te era casualidad. Pero en principio yo creo que era solo el cumpleaños de Rosalía. Eso lo he visto de última hora, ¿eh? Informadnos, por favor. ¿Qué más ha pasado en Milán? Bueno, sí, Ed Westwick, es decir, Chuck Bass, ha asistido al desfile de Milán. Te amamos. Te amamos. No sé si has visto la que se ha liado en la plaza. Tipo, había hordas de gente. Sí. Estaba intentando pasar con su pareja, todo llena de fotógrafos. ¿Pareja? Tiene novia, tío. ¡No! Sí. Pero bueno, podemos hacer como que no, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué? Y no les dejaban avanzar de la de fotógrafos y la de gente que había. Era muy fuerte. Muy, muy heavy el vídeo. Me encantó. ¿Qué? Además, son muy cutes. Lo siento. ¿Y qué más? Lo siento, chicas. Nunca será nuestro novio. Bueno, eso no lo sabemos. Ya, pero eso nos gusta en verdad como Chuck Bass. Ya. Bueno, ni siquiera porque era muy tóxico. No, ya. Es como el ex tóxico. Exacto. Y ya la última acción que he visto, que a ver otro día de ella en Instagram, que me encanta y hay en TikTok, y no puedo no comentarla, es la Tube Girl de TikTok, la chica de los vídeos del metro. Sí, exacto. 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 Que hola es la nueva imagen de la campaña de Vos. Y de Mac. Es que es muy heavy. Es que hace tres semanas. Haciendo el tren. O sea, ahora con cualquier tren que hagas puede ser la imagen de la próxima campaña de cualquier marca. Tipo, tú imagínate, esta chica hace tres semanas estaba en su casa. No, estaba en el puto metro, de hecho. Estaba en el metro. Y ahora es imagen de Mac Cosmetics, de Vos. Ha salido con Dixie D'Amelio en campañas. Sí, en Vos. La han entrevistado de Vogue. La han entrevistado de todos los medios de comunicación posibles. De hecho, ayer volví a casa, porque claro, se la han llevado a Milán. Pues ayer estaba como volviendo a casa. Y la entrevistaban por la calle y decía, bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues a casa? Y ella decía, contárselo a mis padres. Claro, es que es increíble. O sea, sus padres no saben nada y ella está petándolo. Imagínate, ¿eh? Muy fuerte. Increíble. O sea, yo creo que esta es de las cosas más guays de alrededor de los desfiles. Como todo el universo de fantasía y de posibilidades que crea. Exacto. Que de golpe haya como una nueva persona que lo esté petando en tres días. Me parece increíble. Tal cual. Y yo tenía una sección, que no quiero pasar por delante, que ponía, ¿qué vamos a recomendarle a la audiencia para la gente que está interesada en seguir secciones de moda, ¿no? Vale, espera, creo que nos queda poco tiempo. Sí, rollo... Sí, sí, cierro con esto, si quieres. Vale, exacto. Recomendaciones de moda para quienes quieran empezar a seguir los desfiles. Claro, engancharse. ¿Sabéis qué ha puesto Paula? ¿El qué? Paula. O sea, se ha puesto a sí misma como recomendación, en plan, ¿tú quieres entrar en esto? Follow me. Sí, hija de p***, que no era en ese sentido. ¡Qué bueno! Pero también, ¿no? Sí, obviamente, el primer tip para seguir todos los desfiles es seguir a Paula de The Backstreetox. Pero no era en ese sentido, Capu, ya era en plan, contesto yo, claro. Vale, venga, va, dale. Obviamente, el primer consejo para seguir los desfiles es seguirme en mi Instagram y luego yo siempre recomiendo la plataforma de las propias Fashion Weeks, que van subiendo todos los desfiles. La mejor para mí son las propias marcas que ya lo han democratizado y ellos mismos te ponen el desfile en YouTube, en Instagram y en TikTok. Y luego también recomendaría Boge Runway. Bueno, es que justo he hecho un vídeo hace poquísimo sobre esto y lo tengo muy fresco. Muy fresquito. Boge Runway para verlo en fotografía y el canal de Fashion Channel para verlos en vídeo. Exacto. Y yo así ya, como por más el gossip que se genera alrededor, tenéis que seguir a Diet Prada. Tenéis que seguir primero a Marina Plop. A Marina Plop que habla del gossip, en plan, de tal persona ha ido sin un tacón. Ahí salió. Lo segundo, Diet Prada, que hace muchísimos memes. Pero es muy shady, Diet Prada. No me encanta ya. No, pero te enteras de cosas. Sí, tengo. Sí. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, de las bragas de Miu Miu y todo esto, pues bueno. Yo recomiendo Chaos Winter. Chaos Winter, también la sigo. Muy bien. Style.com. Claro que sí. Porque... I deserve couture. También. Y Nylon Magazine, que sube muchas veces las fotos de Street Style. Entonces las puedes tener para hacer contenido, para todo lo que tú necesites. Oye, pedazo de recomendación. O sea, seguirnos, querernos, amarnos y alabarnos. Y ya estaría. Me parece un cierre increíble. O sea, hemos dado como... Democratizando. La hostia consagrada de la moda. Perfecto. No voy a darle una hostia a nadie, pero sí voy a darle las gracias a Aleix. Agradecimientos. Por ser nuestro técnico hoy. A Mai, que nuestra productora está afuera y hoy está Mayali con nosotras. A BCN Radio Hub, que es el sitio donde grabamos. Y a Código Nuevo. Y a Código Nuevo, que nos produce este pedazo de podcast. ¿De podcast? Poscat. Soy mi madre. Soy mi madre, Poscat. Los Poscac. El Poscac este. Y bueno, ya Paula, por estar conmigo. Ay, cute, cute, cute. Y como siempre, nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube y en Spotify. Y todos los días por TikTok. Así que ya sabéis, los miércoles se va de rosa. Los miércoles se va de rosa.